21 años. Mi vida está dando un vuelco. Hace exactamente un año cumplí a los 20, en unas circunstancias globales que nunca habría deseado. Una cuarentena de más de dos meses y medio, lejos de mi madre, mis hermanos, el fútbol y la vida social. Lejos de continuar ese camino hacia mis sueños, de hacer lo que más me gusta y sobre todo con esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Hace exactamente un año me encontraron un sitio en el que todos hemos estado. Un lugar donde las expectativas y las motivaciones están al más altísimo nivel, pero la cruda realidad te recuerda dónde verdaderamente estás. Lejos de rendirme, decidí hacer caso omiso a la realidad, para seguir luchando por lo que siempre he querido, convertirme en futbolista profesional. Desde el minuto uno hice todo lo que pude para seguir mejorando. Entrenando con sillas, mochilas, dando toques en un metro cuadrado, leyendo para seguir aprendiendo cosas e incluso estudiando una carrera desde la distancia. Todo el tiempo en casa también me sirvió para darme cuenta de lo afortunado que soy, de tener una familia tan bonita que siempre ha estado a mi lado, incluso con 6.900 kilómetros de distancia y que me ha apoyado en todo lo que he hecho sin ningún tipo de reproche. He podido conocer más incluso a mis propios padres, mis abuelos, mis hermanos y hemos compartido tanto tiempo juntos que incluso recordamos esa cuarentena con cariño, con un incontable número de horas de parchís que también ayudaron en lo suyo. Durante este año es cuando probablemente el 99% de la gente que está viendo este vídeo me ha conocido. Me siento un afortunado por tener a tanta gente que se identifica conmigo y les gusta ya sea mi manera de vivir la vida, mi forma de ser o simplemente las risas que a pesar de lo que hemos pasado somos capaces de echarnos cada día. Este 2020 ha sido un boom increíble en cuanto a exposición social y aunque no sé cuánto va a durar vuestro cariño, es para mí un orgullo que hayáis dedicado un rato de vuestro tiempo para ver cómo soy, conocerme y compartir momentos conmigo. De verdad que todo esto empezó como una forma de compartir cómo soy y ver que en menos de un año ya somos más de 660.000 guasilones en TikTok, 50.000 en YouTube, 70.000 en Instagram, 35.000 en Twitch. Por favor, dejad de hacer plataformas que se me acaban las ideas. Me hace darme cuenta de lo rápido que va la vida y del poco sentido que tiene a veces esto de internet. Sé que quizás todo esto termine mañana porque soy consciente de que a día de hoy el mundo funciona así. Pero más que vanaglorarme por los números, quería dedicar un trozo de este vídeo para agradeceros a vosotros, a esas personas reales que estáis tras la pantalla y que verdaderamente sois partícipes de esta bonita aventura que estoy viviendo. De verdad que no sois conscientes de lo que un simple mensaje vuestro puede llegar a alegrarme un día. Si bien ha sido un gran año en cuanto a números, mi vida a día de hoy no tendría sentido ninguno si mi prioridad número uno, el fútbol, no funcionase. Soy de los que no creen en la suerte y de los que tienen la certeza de que el esfuerzo y la pasión que dediques a lo que te apasiona es el causante de tu éxito. Por mi parte, he dedicado mis 21 años a mejorar, entrenar, sufrir, caerme, levantarme e incluso sentir ese miedo ante la incertidumbre. Pero sobre todo, amigos, a disfrutar del camino. Al igual que justo hace un año me sinceraba y admitía que hace 10 años no imaginaba estar en la situación en la que estaba, hoy puedo decir bien alto que en un solo año mi vida está cambiando. De estar en casa sin siquiera poder jugar al fútbol a estar en la posición donde estoy hoy, hay kilómetros de distancia. Aunque mis expectativas y mis ambiciones son siempre aún mayores, sí puedo estar orgulloso de seguir sembrando las semillas de lo que quiero que sea mi futuro. Verdaderamente, a día de hoy me siento en el lugar idílico para continuar este increíble viaje. Estoy recorriendo un camino increíble y cada vez somos más los que lo hacemos y disfrutamos juntos. Dicen que el 92% de las personas no cumplen los propósitos de su vida, pero por mi parte yo pienso luchar por pertenecer a ese 8%. Aún estás a tiempo de subirte al barco. Felices 21 años.